Hola, Don Cachetún. Bandera, muy buenos días. Aquí estamos tomando el solecillo del día 18 de diciembre. Yo pienso que ya pasó Navidad. Como ya pasó Mojarra Posada, uno dice, bueno, ya terminó la Navidad. Pero todavía no ha llegado la Navidad. Es esta próxima semana. Yo aquí sigo, estoy cargando algunas cosas. Voy a empezar a cargar mis cosas. Llegó un material nuevo que es un roofing que me mandó Ernesto. Por cierto, aquí le comparto. Neto, mira, llegaron las cosas. Llegaron como clavitos. Que de estas me trajo el chavo de allá del Estado de México. Que ahí tengo su maquinita, brother. Si llegas a ver, si quieres para otra te la traigo aquí para tenerla. Te la dejo con Miriam. Y Ernesto mandó esto. Que yo no sé si es el roofing o no sé qué será. Bueno, y esto también está pesadísimo. Negros clavos. Ah, unos clavitos chiquitos. A ver. Unos clavillos, pero... Pues son clavos. Pero chiquitos de la encía, pero de roofing. Poc, poc, poc. ¿Saben qué? Ya están poniendo el techo de la cabañita de cristal. Le dije, Alberto, ahorita llego, le llevo el material este. A ver si ponemos roofing, a ver cómo se ve. Estamos viendo si ponemos... Y vamos a poner cristal, pero es peligroso, es complicado. Y luego se va a ensuciar. Sentimos que no es una muy buena idea hacer un techo de cristal ahí. Entonces dijimos, bueno, podemos poner roofing, teja, láminas. Estamos en eso para ver qué se ve mejor. Me voy a llevar este material como sea. Estos clavos. Tengo un chorro de cosas que llevarme, pero... Este es para estar ahí en el techo de... En la azotea de Mojarraville. Para estar viendo el atardecer. Échale, papá. Y bueno, este, sigo cargando mis chácharas. Ah, miren, ayer fui con Miriam y me dio... Pues ustedes, como ustedes saben, su vuelo de ella se canceló. Entonces había cosas que ella iba a llevar. Por decir esta cosa, es para Guadalupe Acosta. Que desde hace mucho tiempo yo ya se la había regalado. Pero por uno o por otra nunca se mandan las cosas. Que se olvidó, que no hay tiempo, que ya no cabe. Se fue quedando, se fue quedando. Al ratito, tal vez venga Remy, mi excuñado. Y nos acompaña en Mazatepec. Si nos acompaña, nos llevaríamos esta cosa. Es el refri. Si no, voy a tomar ahorita las medidas. Hacemos el bar. Y la otra semana yo vengo por este, por otro refri. Por unas camas. Y por más chácharas que tengo por aquí. Este... Y también, miren, Miriam compró dulces. Que los voy a regalar a los niños de Mazatepec. Estas bolsitas ya están preparadas. Y miren, no son aguinaldos chiquitos. Esto es como un kilo de dulces. Dice, ¿a poco esto para un niño, Miriam? Dice, sí. Dice, si vas a regalar algo, regala algo bien. Dice, bueno, esto para mí se me hace que hasta para una familia. Y este es el de la batita. Ustedes creen que está bien para un niño. Pero es mucho, ¿no? Es mucho dulce. Miren, para un niño, cuando uno está chiquito. Y también con vida. Tampoco es de que lo va a comer todo, ¿no? Digamos. Vamos a ver, vamos a ver. Pero yo siento que está bien esa porción. Hay mucho... Mucho dulce. Ay, 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 ay. Híjole. Ah, ya sé qué voy a hacer. Tengo una idea. Hijo de la culinada. Hasta para poner una dulcería. Hasta para poner una dulcería. Es que así se debe dar. Miren, si uno da una guinaldo, que tenga, niño. Ay, gracias. Imagínense esto para un niño. Es como, ¡guau! ¡Guau! Yo no, yo sí. Miren, cuando yo estaba chiquito, para mí, un duvalín. La enviamos la tapita, la enviamos el... No, pues, cuando yo veía a Chabelo. Si a mí alguien me ha regalado esto en la calle, yo me hubiera vuelto loco de la emoción. Bueno, pues, me lo voy a llevar. Y si no, miren, una parte, después, para el 6 de enero, también el Día de los Reyes, podemos regalar más. Y también por aquí, sí, encontré unos balones que me había dado este Dante. ¿Se acuerdan del chavo de Chiapas? Por aquí hay otros regalitos. Digo, para los Reyes Magos. También me dio Miriam sus cositas. Mira, estas cositas, ella las había hecho para mojar la posada. Yo ya prendí una, pero no sé qué... Porque llevan hasta como un control remoto. Estoy viendo aquí... Digo, ¿esto tiene alguna función? Creo que se vincula primero, ¿no? No tendrán que vincularse, no creo que. Ahora, no sé si esto aventará algún tipo de... Como proyector o... ¿Qué será esto, Miriam? Y luego me dijo, mira, esto se lo puede llevar Remy. Porque estas son cositas que ella tiene para... Para Chucoposada, ahora sería porque ya en Mojarra Posada, pues ya. Por cierto, vamos a estar ahí. A propósito, Nayeli. Bueno, vamos a... Este... Primero que nada, muchísimas gracias cuando hablamos. Este, el día sábado, yo me llené de emoción. Porque estaba con Miriam. Hasta Gris también vi que se emocionó mucho cuando vio a Miriam. Porque, pues, ella tenía la ilusión de estar allá. Pero, ustedes saben que las cosas cambian en cualquier momento. Y uno debe saber eso. Entonces, uno hace planes. Voy a ir a tal lugar. Pero la vida tiene sus propios planes. Por eso siempre hay que ser conscientes de que las cosas pueden cambiar. Hoy estamos. Quién sabe si lleguemos al fin de año. O sea, no cantemos victoria. Ay, ¿por qué no voy a llegar? Pues, las cosas cambian. O sea, las enfermedades, los accidentes, las desgracias llegan. Se le llama tiempo y suceso, según Javier y según la Biblia. Tiempo y suceso a todos nos va a alcanzar en algún momento. Y todos los seres humanos giramos a la misma velocidad los 365 días del año. Por estar en este planeta. Todos giramos a la misma velocidad. Y nos va a alcanzar el destino. Tiempo y suceso. En enfermedad, en pérdida, en tragedia, en lo que sea. Siempre hay que estar preparado. Pero tampoco hay que levantar todos los días pensando. Ay, me va a pasar algo. Uno se despierta. Esperándolo mejor. Pero preparándose por si algo llega a ocurrir. Bueno, lo que vamos a hacer con esto. Ah. Vamos a hacer otro remate. Dice Nayeli que sí se vendió muchísimo. Dice, hay muchas cosas que se acabaron, Luis. Pero ya no podemos mandar más cosas por tiempo. Pero sí hay muchas cosas que todavía hay. Como les dije, hay cosas de hasta el 70%. Yo ahí estoy perdiendo una lana económicamente porque... Pues a mí una playera puesta en Estados Unidos me cuesta hasta 12 dólares. ¿Sí? Ya puesta ya. Es que la gente puede llevar cosas, cobra lana. Y ya cada vez cobran más caro. Ahorita por los piñones y las panelas y unas cosas nos cobraron 750 dólares. O sea, eso es un boleto de avión París de aquí a California. Pero uno lo paga porque es un servicio. Tampoco uno no mandará bien mis cosas gratis, ¿no? Uno lo hace, pero... Todo ha subido. Fíjense que la vida es muy cara. Yo no sabía que la vida estaba tan cara. O sea, la gente... Ayer, cuando veníamos de... Fui por mi INE a Puebla. Pues yo ni sabía... O sea, uno no pone atención muchas veces a los precios. Pues uno pide comida y paga. Vas al supermercado, agarras cosas y pagas. Uno dice, ay, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta el otro? Y entonces le digo a la señora, ¿cuánto es? Nos echamos cuatro quesadillas. ¿Y cuánto? Dijo. Creo que doscientos pesos. Le dije, no, nomás cuatro. Dice, pues cuatro. Dice, son las cincuenta. Dije, ¿a poco cuesta cincuenta una quesadilla? Pues yo me acuerdo que cuestaban como veinte con doña Mari. O quince o veinte y quesadillas. O sea, más grandes, estaban más grandotas con queso Oaxaca. Dije, pues a mí se me hace muy cara la vida. Ahora imagínense la gente, pues si hay gente que gana doscientos pesos al día, trescientos, y se echa dos quesadillas, son cien pesos. Y un refresco. O sea, la gente, su sueldo se lo gasta en pura comida, en pasajes. O sea, todo está caro, la gasolina está cara. Este, las cosas son caras. O sea, cuando uno le pone atención, ¿cuánto cuesta algo? Dices, ¿a poco eso cuestan las cosas ya? Yo me quedé en quince pesos por quesadilla. Y así cobra la gente. O sea, yo también nunca le pongo atención. Dice, no, que se cobraron cuatrocientos. Que cobraron esto. Le digo, pues así se cobrará, ¿no? Después cuando pones a ver, dice, pero ¿por qué cobran eso? No, pues que son semillas y que los piñones, que pasarlos diferente, como el licor. Diga, bueno, pues que se les pague. No hay problema. Aquí, por cierto, tengo más piñón. Tengo más piñón que voy a usar para mojar a vil, para hacer los chiles en hogada, hacer pulque de piñón, hacer aguas de piñón, postres de piñón. O sea, vamos a usar nuestro piñón para nosotros mismos, para consumo. Que yo compré dos costales. Pero también tenemos ahí, si alguien quiere algún kilo, te los vendo. Para eso es, ¿no? Después conseguimos más. Oh, entonces con Miriam, miren, esto a ver si viniera el Remy. Si viene el Remy, lo mando para el gabacho para que, pues ella nos hagan el favor de comprárselo a Miriam. Que ella para eso lo hizo. Y me da mucha ternura. Dice, pues si se puede ir, que se vaya. Si no, pues ya en otra mojarra posada. Porque siempre va a haber más. Miren, esto que dije de tomarme el año sabático, lo hago también por salud. Pero después de ver el resultado, de ver lo que hicieron, el diablo mayor con su performance, muchísima gente nueva. Y a pesar de que no hubo una campaña publicitaria, como todos los años, donde tres meses es de puro bombardeo, puro desgaste, puro mojarra posada. Esta vez yo me concreté a Mojarra Bill y nomás le dimos como un mes de promoción. O sea, bien hecha. Entonces, a pesar de que era una promoción intensa, fue muchísima gente nueva. Entonces yo también me sorprendí. Yo no esperaba ese resultado. Cuando vi el gentío, dije, en la torre. Ahora si hubiéramos hecho más promoción y el salón era más grande, lo doble de grande del otro. Si hubiera sido el pequeño, lo hubieran llenado. Entonces felicité a Leonor, a los organizadores, a sus voluntarios. Dije, lo volvieron a lograr. Entonces yo ahorita estoy pensando y armé la tranquila, arrancar Mojarra Bill, arreglar mis cosas, mis trámites, mis propiedades. Y después hago un viaje, voy para Argentina, dejo ahí Mojarra Bill ya corriendo bien con un encargado, a ver, o el chef. Ya como le digo a la gente, miren, mientras las cosas se mantengan por sí solas, operen, mi interés no es hacerme empresario, millonario. Yo no tengo esa ambición. le dije a Gris, no, ya vi que esto de hacerse empresario, no es lo mío. Dije, no, es que esto se requiere como mucho, mucho temple, lidiar con mucha gente, muchos mensajes, muchas negociaciones, mucho, mucho personal. Y yo no, no estoy acostumbrado a eso. Yo hago mi programa de radio, como aquí, mi canal de YouTube, antes mis carritos, un viajecito, así era mi vida, que también para mucho era como una vida muy monótona, como muy aburrida, tampoco no te aburres. Le digo, pues como yo soy una persona simple, pues yo siento que mi vida está bien. O sea, yo soy una persona que no me gusta complicarme. Yo ahí me sentaba, miren, a comer cacahuates, y a tomar cerveza, y a estar ahí subiendo videos, o en el Face, sábados y domingos, luego por ahí me iba a dar la vuelta. O sea, mi vida nunca ha sido realmente muy interesante. Para mucha gente piensa que a mí es interesante, porque en el radio, en los videos, wow. Yo soy una persona muy básica. Como casi siempre lo mismo, me he visto casi siempre igual. Yo voy por el mundo como muy tranquilo. Entonces eso de hacerse empresario, está cañón. El otro día en Puebla, me dijo esta chava Limeta, dice, mira ese de Pueños Mazatepec, que es del señor Bonzani o Moroni, el señor Lemini, no sé, de los de Mazatepec. Y en un lugar bonito, un Pueños Mazatepec grandote. Creo que el señor tiene muchos restaurantes. Bueno, su familia, ellos, no sé, sus hijos. Pero imagínense, cuánto le costaría llegar a ese nivel de expansión. O sea, cuánto, cuánto sacrificio, cuánto estrés, cuánto trabajo, cuántos, cuántas decepciones, cuántas satisfacciones. no va a ser cañón. O sea, no sé, pero yo digo, no, eso es ser empresario, no ha de ser cosa nomás de que yo me voy a ser empresario. Ahorita voy a poner una cadena de discotecas, de restaurantes, de hoteles, de talleres, de refaccionarias. No creo, bueno, de entrada, pues, ¿quién tiene esa lana? Bueno, pues, cada quien, mira, mi vida no es esa. Yo siento que ya vi que mi vida no es, no es como hacer dinero, hacerme millonario. Siento que esa no es mi vida. Mi vida es como llevármela tranquila. Relájate. Porque al final, ahí se quedó todo. O sea, tus casas, tus departamentos, tus carros, tus muebles, pues, ahí los vas a dejar, ni modo que te los lleves. Y fíjense, lo que uno con lástima, con cuidado, no lo usa, no lo quiere despilfarrar, no lo quieres porque, pues, te costó y que no sé qué. Después llegan tus yernos, tus hijos, tu ex, tu viuda, tu viudo, el gobierno, los Kevin Bryans, y sin lástima, entran a tu casa, te la vandalizan, la grafitean, y tú tanto que la cuidaste. O tu negocio, o tus cosas. Una vez, recuerdo que yo vi un carrito, cuando andaba eso de comprar carros, y este, vi que un Datsu, una edición no sé qué, del Blue Bear, que eran muy caros esos carros, y vi uno enterito, enterito. Y yo llamé y le dije, mandé un mensaje, ¿está disponible? Y me contestaron, sí, sí está disponible, lo anunciamos ayer. Entonces, yo vi la primer foto, un Datsun chulísimo restaurado. Dije, ah, bueno, así yo creo que va a quedar, porque la gente pone uno, como quedaría hasta una foto de un carro de internet, y uno ya cuando le ponen ex, pues ya sale el carro, hay una carcachita, un cascarosito, para dejarlo así, ¿no? Foto ilustrativa se llama. Entonces, yo cuando empiezo a pasar las fotos, dije, yo creo que se equivocó, le falta un cero, no son 25 mil, que le llamo, le digo, bueno, le digo, dice, sí, oye, llama por el carrito del Datsun, ¿todo está a la venta? Sí, 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 apenas lo anunciamos, si ya me ha llamado mucha gente, le digo, ¿cuánto cuesta? Dice, estamos pidiendo 25 mil a tratar. Y le digo, ok, ¿y dónde está? Dice, aquí por Tacubaya, yo he estado aquí por Chapultepec, ahí en mi departamento. Y entonces le digo, voy para allá, en este, mándame su dirección. Entonces, yo agarro, agarro 25 mil pesos, agarro mi carro, le llamo, le digo, oye, dígame por dónde, dice, ya se vendió, ya vino un señor, ya me lo pagó, y no me regateó. Le dije, pues claro, porque ese carro no costaba 25 mil pesos. Seguramente, ahí les va, yo pienso que la persona que falleció, él ha de haber dicho antes de morir, ojalá y mi vieja no venda los carros en el precio que yo le dije que me costaron. Ese pobre señor se ha de haber revolcado en su tumba al ver en cuánto vendieron su Datsun, y así ha de haber sido con sus casas, con sus muebles. Entonces, nada te llevarás cuando te vayas, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras fueras, tal vez mañana no tengas tiempo. Entonces, gástense sus cosas, váyanse de vacaciones, cómprense eso que han querido, si pueden, ayuden, compartan, vivan Chihuahua, vivan, ya basta de andar acumulando tantas cosas. Entonces, eso de hacerme empresario, lo voy a pensar durante el 2024. Y si ya a fin de año del 2024 recapacito, le digo, ¿saben qué? Ya pensé bien, y sí me voy a hacer empresario. ¿Saben qué? Ya pensé bien, y confirmo lo que les dije aquel día. No me voy a hacer empresario, es un desastre. Es mucho tiempo, mucho estrés, y yo ¿para qué quiero más estrés? Entonces, así le vamos a hacer. ¿Verdad, mi cachetes? Bueno, entonces, a ver, no sé esto cómo será. Si viene Remy, los mando. Si no viene Remy, los dejo aquí, para que Miriam venga, y los mande con alguien de última hora. Tal vez en avión. En avión sí pueden llegar. Son estas cajitas, son estas dos cajas. No es así como mucho. Por ahí vi también unas banderas, de Juanma. Estas. Ah, miren que, yo por aquí vi algo medio raro. Con todo, con, con permiso Miriam. Estas del Valentín Elizalde. Espérate Jackson, espérate. Aquí está. Vi esto de Juanma, miren estas cosas, que son para él. Y obviamente, pues, con todo respeto Miriam, voy a ver aquí qué tienes. Para, digo, para que la gente, si llega, digan, ay, pues esas cosas. Es una bandera de alguien o de algo. La camisa de Juanma, la firmada que le firmamos. Stickers de, rojo landscape. Esto también debe de llegar. Ah, mira, Juanma. Esto también tiene que llegar. Son cositas de Juanma. Esto es de Ana María Samarrón, para legal. Este es de nuestra patrocinadora. También tiene que llegar. Pues dirán, pues todo tiene que llegar, pues si es para regalar o para vender, no sé, son como destapadores. Ah, miren. El sonido, papapachanga. Oh. Espérate Jackson. Eduardo. Eduardo, te agradezco mucho por tu patrocinio. Tu apoyo en mi segmento. Fuiste los primeros en apoyarme. Siempre agradeceré mucho mi pasión por la radio. Te deseo lo mejor mucho trabajo para ti y tu familia. Gracias. Gracias.